Pizza Tower es un juego indio lanzado en el año 2023 por la desarrolladora independiente Tour de Pizza, fue creado por McPig en 2018 inspirado en la saga de Badioland, Pepino y Anton están canónicamente casados, lo de los game hours estuvo chistoso, te quiero mucho nota, si si si, creo que ya todos se saben esa historia, no. Se trata del juego que rompió el internet el año pasado y del que por ende todo mundo estuvo hablando en su momento, no creo que haya una sola persona que haya entrado a este video sin conocer de antemano a este curioso plataformero. Sin embargo, no estamos aquí para describirle el juego a quien no lo conozca, pues quien no conoce a dios a cualquier santo le reza bien dicen, sino que hace unas semanas, a la fecha en la que hago esta wea, la Noise of Gate fue dropeada, previviendo el juego por un par de semanas más. El que el Noise fuera un personaje jugable es algo que los fans llevaban ya deseando prácticamente desde que salió el título, y ahora, un año después, es una realidad. Y, después de haber terminado el playthrough de Noise, no pude evitar comparar su jugabilidad con la de Pepino, ya saben, el personaje principal del juego. Y justo eso voy a hacer hoy en este video. Así que, pónganse cómodos, acariciense la pelona, u preferencia, y consíganse algo de comer puesto que hoy veremos, cual quiere la mejor jugabilidad. Lo primero y principal que quiero comparar de ambos personajes, es su moveset, ya que, a pesar de que puedan verse tan similares a primera vista, son más diferentes de lo que puedas llegar a imaginar. Así que, ¿qué tal si comenzamos con? Como dije anteriormente, Pepino es el personaje principal del Pizza Torres. Es un chef italiano dueño de una pequeña pizzería en medio de la nada, y un vida en la bancarrota. Su moveset lo convierte en un personaje muy versátil. Empezando con lo básico, está su Grab Rush. Este movimiento básicamente es una llave a todo o su moveset. Esta habilidad le permite acceder al Magrón, el Belly Slide, el cual le permite a Pepino entrar en la tercera fase del Magrón instantáneamente, y sus movimientos de lucha libre, entre otros. Después está su Magrón. Básicamente, es el que tan rápido corre el personaje, desde un, estoy agravando señal canal, hasta un punto, en donde incluso haría a Sony decir, hey, cálmate un poco. Este Magrón puede hacer a Pepino alcanzar velocidades tan altas, que puede correr por las paredes, y básicamente, atropellar a enemigos con su propio cuerpo. A su vez, esta velocidad le permite acceder a más habilidades de su moveset. El Body Slam es un movimiento que se puede hacer presionando hacia abajo mientras estás en el aire. Consiste en un panzazo, el cual, entre más alto estés, más fuerte será hasta el punto, de poder destruir bloques de metal. El Dive es un clavado que Pepino puede realizar al estar en el aire mientras corre y se agacha. Alternativamente a este, está el Drop Dive, el cual es un Ground Pound rápido similar al Body Slam. Es mucho más rápido que este último, aunque es muy situacional y mayormente para niveles de ritmo muy rápido. Super Jump. El Super Jump, como su nombre lo dice, es un salto increíblemente alto que se realiza al presionar hacia arriba mientras corres, este mismo se puede interrumpir al presionar Shift en medio del salto. Esto último es otro movimiento llamado Shoulder Bash. El Oppercut es un movimiento que se puede realizar al presionar arriba y Dash mientras estás en el aire. También puede funcionar como un doble salto. El Down Pound se ejecuta presionando la tecla C, lo cual hará que Pepino realice una Papupose y, a su vez, se puede usar como un Parry si es que se realiza antes de ser dañado con el ataque de un enemigo. Alternativamente, mantener el botón del Town presionado hará que Pepino baile. Eso me gusta. También hay muchos otros movimientos, pero siento que estos que acabo de mencionar son los principales y más usados. No sé. XD, pero como pueden ver, el Munchet de Pepino es realmente complejo a diferencia del de otros personajes, el cual le da al juego ese sentimiento de velocidad que lo caracteriza tanto. Te hace sentir poderoso e imparable en comparación a otros juegos del género. Así que, una vez teniendo esta idea de cómo es el jugar Pizza Tower, ¿qué tal si hablamos de... ¡Suscríbete al canal! El Noice es un actor y presentador de noticias de Noice TV, y, más o menos lo mismo en cuanto a jugabilidad. Tiene un gran dash, un body slam, súper... ¡Cerrá el orto! Ya se la saben. Sin embargo, cuenta con varias diferencias que cambian drásticamente la forma en que juegas al título. La mejor comparación que podría hacer para describirlo es con la jugabilidad de Gnougles en Sonic 3, y Gnougles. Para empezar, Noice no puede correr por las paredes, en su lugar, rebota contra ellas, deteniéndote momentáneamente, permitiéndote presionar el botón de dash hacia cualquier dirección para así recuperar tu momentum y velocidad. Esto último es un movimiento al que se le llama Side Spin. También está el Crosser, el cual es algo así como la versión del Drop Dive del Noice. Es un Ground Pound rápido el cual se ejecuta presionando arriba y salto mientras se está en el aire. Este mismo se puede cancelar al realizar un Side Spin en simultáneo con este movimiento, de hecho, ambas habilidades se pueden realizar repetidamente para desbloquear un traje nuevo para el Noice. Mismo con el cual me pase la campaña de Noice, XD. A diferencia de Pepino, Noice no tiene un Dive, en su lugar, tiene un Tornado, el cual daña todo enemigo contra el que choque. Este mismo es mi ataque favorito, y el que más usé durante toda mi partida, no voy a mentir. Noice también tiene un par de movimientos buceados, estos siendo el Super Jump y el Oppercut. Desde una vez les digo, ambos están rotos. Empezando con el Super Jump, el más roto de los dos, puesto que no solo se puede realizar al tener la velocidad suficiente, sino que se puede realizar, cuando, se te dé, la gana. Para esto tan solo es necesario mantener presionado el botón de arriba y después saltar. Por otra parte, el Oppercut está roto en el sentido, de que te da muchísima más altura que el Oppercut de Pepino. Ambos buffs le dan a Noice una sorprendente movilidad vertical de la cual, Pepino a veces carece. Ahora, las batallas contra jefes son otra historia, puesto que a diferencia de Pepino, Noice no usa el grab dash o el revolver contra los bosses. En su lugar, Noice utiliza las bombas vistas en su batalla contra el italiano José para enfrentarse a los bosses. Ah, si, el Toys toma el lugar del tercer jefe en la campaña del Noy mexicano. Como podrán ver, ambos personajes tienen sus propias ventajas y desventajas, en el caso de Noice, su movilidad vertical. Y de Pepino pues, el que puede correr por paredes. X, de 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 D, de D, de D. Pero, ¿qué hay de sus respectivos gameplays? Si bien, el gameplay y el moveset se pueden considerar lo mismo, no es así, pues el moveset son las habilidades del personaje, mientras que el gameplay es el personaje usando esas habilidades en los niveles. Así que, ¿qué tal si echamos un vistazo a ambos playthroughs? Para empezar, en el gameplay de Noice, Gustavo y Rick son reemplazados con Noice Eddie, este enemigo que, no recuerdo como se llama XD. Noice puede matar a Pepperman en el piso 2 de la torre. También, puede asustar a Faith Pepino en su persecución. A su vez, varias transformaciones han sido alteradas como la caja de pizza de Peppibod Factory, y el fantasma en Wastellar. Sin embargo, el mayor cambio en las transformaciones, es en War, y Don't Make a Sound. Puesto que, en vez de la escopeta, Noice usa la minibun que se pudo ver al final de su batalla, un muy buen detalle a decir verdad. Además, de ambos personajes se puede notar que uno es mejor que el otro en ciertos niveles una vez terminas ambas campañas. Algunos ejemplos serían. Noice, en Ancient Cheese, pues con este solo es necesario recar con la bomba a las ratas, en lugar de lanzarlas contra las mismas. Pepino es mejor que Noice en Nonforesty Pig City, puesto que Noice reemplaza a Gustavo, y eso no me gusta. Hashtag Gustavo mejor personaje de Pizza Tawa. Noice es mejor que Pepino en Glutzaus Downgeon por su movilidad vertical. Pepino es mejor en The Crumbling Tower of Pizza, simplemente porque el reemplazo que tiene Noice para Bye Biter no me gusta. Ya llegaremos a eso, aguanten un momento. Si, lo se, se que las razones que di para que Pepino sea mejor que Noice en ciertos niveles son algo tontas, pero sinceramente se basa mayormente en mi preferencia personal. Adoren a Gustavo la reconchetumare. Y si, todos los cambios a la jugabilidad de ambos personajes están bonitos y todo, pero de lo que realmente quiero hablar, es el soundtrack. Porque si, ambos personajes tienen soundtracks distintos, al menos en un par de niveles. Pues bueno, con Pepino tenemos It's Pizza Time, The Dead Data y The Servioli, un Herbling Lucy Bye Biter, Clásicasos mi gente. ¿Qué? ¿Qué por qué destacó estos temas? Pues porque Noice tiene sus propios reemplazos para estos mismos. Para empezar, It's Pizza Time y The Dead Data y The Servioli fueron reemplazados con This is Full Anchovy y World Wide Noise respectivamente. Let's Go Let's Go Let's Go Let's Go En lo personal, yo prefiero World Wide Noise que The Dead Data y The Servioli. Un Herbling Bus fue reemplazado con esta canción de nombre impronunciable para el loquendo. Y By Biter fue reemplazado con I Need A Noise Miren, no pienso explicar mi problema con esta canción, la cual su inicio suena como la canción del tráiler de una película, lo cual tiene algo de sentido considerando que Noice es un actor. Pero simplemente no me gusta, pues siento que no genera el mismo impacto que By Biter. Y así con más canciones del juego, como el tema del tercer jefe, o el tercer acto de Un Expectancy. Canciones extraordinarias las cuales endulzan el oído a quien las escuche. Mister Softman y Tua Sijito delciendo su talento como músicos una vez más. Y bueno, ¿qué más se puede decir de la Ordeid? Trae nuevos outfits, es compatible con la actualización anterior, la cual era de Halloween. ¿Jugar con teodoro ruido es divertido? Sí sí sí, bla bla bla, pero aún no respondo a la pregunta principal del video. ¿Cuál es mejor? Pues bueno, la verdad es que. Ninguno es mejor que el otro. Sí, básicamente este video es un total despropósito y todo eso, puesto que en realidad no importa si juegas con uno o con el otro. Noice no es mejor que Pepino, o viceversa, pues Noice solo fue pensado como una adición para un juego que, de por si ya estaba completo, y funcionaba sin ninguna clase de problema sin necesidad de cosas como DLCs o actualizaciones constantes. Pero no me malentiendan, obvio que a Pizza Tower no le vienen mal un par de actualizaciones menores, al menos para revivirlo un poco, pinche juego todo más tieso que mi reatota. A lo que me refiero es que, si bien el Noice es una adición más que aceptable a un juego que ya estaba más que completo, en ningún momento fue pensado para reemplazar a Pepino. Es por eso que ninguno es mejor que el otro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y eso está bien. Al fin y al cabo, eres tú quien escoge cuál de los dos le divierte más, y con cuál de los dos jugar. O bueno, en realidad resulta que Noice está roto y overpowered y got like, y yo solo quede como un payaso, me lleva la ching. Y pues, eso, es bonito ver que McPeak le presta atención a su juego, incluso un año después de su salida y que el hype del mismo terminara. Se ve que realmente le tiene mucho amor a su juego, cosa que siento que a entregas triple A, hechas por empresas multimillonarias les falta. Es realmente algo de admirar y apreciar. Y yo, te aprecio aquí espectador, te aprecio por haberte quedado hasta el final del video. La verdad me costó un buen rato terminarlo puesto que el kinemaster se craseaba de vez en cuando, pinche programa todo mafuzo xd. Pero si, realmente te agradezco por haberte quedado hasta esta parte, pues estoy intentando reinventar mi canal, así que si te gustó el video, considera suscribirte por favor, pues pienso hacer más contenido de este estilo, hablando sobre juegos, o animación, o cualquier cosa que me venga en gana. Te lo agradecería muchísimo. Sin nada más que decir, yo fui Cappy, y nos veremos próximamente en un nuevo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.